Bueno, volvió Mauricio Macri y volvió con una columna de opinión que sería publicada en el Dereo de la Nación, donde critica al gobierno, más de una semana de estar en Europa, estos son algunos de los conceptos que dejó en esa columna. Para poder gobernar sin límites, dijo, violentan la constitución, se refiere por supuesto al gobierno nacional, se refiere al kirchnerismo. Busca el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad. Otra de las cosas que dijo, el gobierno atenta contra las bases éticas y económicas de una sociedad que aspira a ser libre. El Estado aspira a decidir por nosotros y pretende nivelar para abajo. Algunos de los pasajes que se destacan de esta columna, con conceptos muy duros, acusando al oficialismo de gobernar sin límites y también criticando el recorte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para entregarle esos fondos a la provincia de Buenos Aires. También habló del proyecto de reforma judicial penal y también de las restricciones para circular durante el aislamiento por el coronavirus. Fuertes cuestionamientos al Poder Ejecutivo por parte del expresidente Mauricio Macri.